En esta noche, que su amor es incomparable, que Él está con nosotros cada día, que nos protege. Hermana, hermano, yo te digo esta noche, no hay amor que tenga comparación al amor de nuestro Dios. No existe persona en el mundo que pueda hacer el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Y por eso vamos a cantarle en esta noche. Que su amor no tiene comparación, que no hay nada en el universo que no pueda así venir. Aleluya. Gracias, Señor. Tu amor por mí es más dulce que el ambiente. Y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que el ambiente. Y tu misericordia es nueva cada día. No es por eso que te alabo, no es por eso que te sirvo, no es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, no es por eso que te doy todo mi amor. Señor, es por eso que te alabo, no es por eso que te sirvo, no es por eso que te sirvo, no es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que el ambiente. Es por eso que te alabo, no es por eso que te alabo, no es por eso que te sirvo, no es por eso que te doy todo mi amor. Cuando se dicen al Señor, yo te busco Señor, yo te busco con fuego en mi corazón. Porque tú eres divino Señor, porque tú eres rey de reyes, porque sin ti mi vida no tendría sentido. Porque sin ti yo sería aquella oveja perdida en el medio del monte, que moriría de hambre, que moriría de sed, que no sería nada Señor. Porque tú me sacaste de un lugar por un propósito Señor, porque cada día tú tienes un propósito con cada uno de tus hijos aquí presentes, Espíritu Santo de Dios. Y por eso yo te digo Señor, que todos tus hijos te buscan con fuego en el corazón. Aleluya. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. ¿Cuántos le dicen conmigo yo te busco Señor? Yo te busco, yo te busco, yo te busco, recibe en mi corazón. Aleluya. Adoración. ¿Cuántos le dicen conmigo yo te busco, yo te busco, recibe en mi corazón. Dios te busco, yo 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 Te necesito, que el amor te pase, que a mi ser. Yo los invito a que se pongan bien esta noche, y le digan al Señor, yo te busco Espíritu Santo, con fuego en mi corazón Padre, porque sin ti no sería nada Señor, porque tú eres rey de reyes, y vamos a cantarle al Señor, yo te busco Señor. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón Padre. Mi corazón, te anhelo Señor, te anhelo, te necesito. Te amo, te amo, te amo y sé. Vamos a decirle, te anhelo Señor. Te anhelo, te necesito. Te amo, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser.